Con la almohada en los pies, sueña que el cerebro en el barón, jugando a la vez. Me gusta el cine, la pelea y el teatro, bailes al ser rock and roll. Si llegamos, vean que lo observamos, siempre nos canta esta canción. Su sanidad en un brato, un brato chiquití, y no me va a salvar tu rol, y no me va a salir. Su sanidad en un brato. Calentario, calentario de amor, calentario de amor, calentario, calentario de amor, juntos al año tú y yo, primero los carreros cortamos, pero más o menos ya nos quedamos volando a mí. Calentario, calentario de amor, 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 calentario ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!